que venían de alrededor, tuvimos un pico, el famoso pico que ahora aparentemente se amesetó. Parecería, ¿no? Pero no tiremos manteca al techo. Bueno, ojalá que no sea así, pero bueno, en Europa que ya pasaron el primer pico y bueno, empezó la gente a compartir mucho más, absolutamente todo, bueno, están ahora atravesando el segundo pico. Pero esperemos que no sea tan así acá o de alguna manera que lo podemos pasar tanto como... Así es, Ariel. Y bueno, a ver, lo más importante, yo creería que de aquí en lo que va quedan 37 días para finalizar el año. Y bueno, ojalá algún día pueda tenerlo aquí, ¿no? A usted nada más, usted sabe que este lugar es amplio, vamos a estar aproximadamente 3, 4 metros de distancia charlando. Y bueno, cuando usted quiera, porque tendríamos que hablar mucho, mucho, porque hay muchos temas que van a quedar en el tintero y hay muchos padres que cuando escuchan la voz autorizada de Ariel Alberto Rotondo le prestan el oído, ¿no? Y más que nada en esto, ¿se perdió el año, Ariel? Como perder el año, a ver, podemos verlo de distintos puntos de vista. En algunos sentidos se perdió, en otros sentidos, bueno, hemos ganado algunas cosas y en otros sentidos salimos empatados. Pero, digamos, como balance es que no sé si hemos perdido el año, sino que hemos perdido la oportunidad de comenzar a realizar algunos cambios en educación que eran necesarios y que en realidad no se fueron haciendo y que se fue pateando esto cada 15, 20 días hasta llegar hasta este momento. Bueno, claro, esa es la verdad. Que las cosas se podrían haber hecho mejor es cierto y que podríamos haberlo hecho mucho peor también es cierto. El esfuerzo de los docentes, de los directivos, ha influido mucho para que esto hayamos llegado a este momento con algunas cuestiones, digamos, medianamente resueltas, pero, insisto, con el gran trabajo de los docentes y de los equipos de gestión de las escuelas. Ariel, vos sabés que esto daría para no un programa en expresión regional, un día cualquiera que no esté ocupada la tardecita noche de Máximo Paz, recopilando, es decir, tirando temas y recopilando todo lo que viene usted hablando desde aquel 20 de marzo, que está grabado, que lo tenemos, lo que habría que recopilarlo, ¿no? Y seguramente usted lo tiene todo guardado. Porque realmente de ahí podemos sacar un montón de cosas y que creo que van a quedar, si lo guardan bien, va a quedar en la historia de una pandemia nunca vista por primera vez y con una mirada distinta, porque uno de los pocos que dijo que este año no se iba a dar clase presencial fue usted. Sí, sí, sí. A lo mejor muchos lo pensaban o lo temían, pero bueno, desde el principio uno había intuido de alguna manera que esto no iba a ser fácil y bueno, uno tuvo también la oportunidad especialmente del programa tuyo y de la radio de poder de alguna manera comunicarlo y compartirlo con otros. Así que, sí, sería interesante hacer un compilado de todas las intervenciones que hemos tenido para ver un hecho anecdótico también y de alguna forma como para ir pensando lo que se viene y lo que puede pasar en la educación. Lo que se viene y bueno, han autorizado encuentros presenciales de revinculación en escuelas de la provincia, sobre todo en zonas rurales y donde no hay casos. Si vamos a la prioridad de lo que está sucediendo en nuestra zona, es prácticamente imposible porque no hay una localidad. Han bajado, es cierto, de los 120 y pico que teníamos en Santa Teresa, hoy se encuentran dos activos nada más y aparentemente hoy se comunicaban conmigo porque mañana ya uno de los pocos casos que hay en Santa Teresa, mañana ya abre su puerta, así que hoy están esperando seguramente el alta. Exacto, ya vamos a estar en nivel cero del coronavirus por lo menos por este momento. Sí, José, bueno, las clases, entre comillas, clases, la revinculación de los estudiantes en las escuelas ya a principios de este mes ya se estaba hablando en la provincia de Don Café, en estas sesenta y tantas escuelas, setecientos y pico de chicos, un decreto ya del 4 de noviembre, si mal no recuerdo, y ahora, bueno, el jueves y viernes tuvimos algunas novedades más con respecto a lo que podría visualizarse como un posible calendario de retorno gradual a las escuelas. O sea, el día jueves apareció una circular de la ministra, firmada por la ministra de Educación, en donde vagamente se daba a conocer un calendario en el que a partir del primero de diciembre se estarían convocando hasta ocho chicos por grupo a las escuelas, especialmente estos chicos que han tenido una escasa o nula vinculación con la escuela y con los contenidos. Así que, bueno, es la primera ventana que se abre. De todas maneras, José, no hay definiciones sobre eso en cuanto a en qué localidades se va a habilitar, de qué forma, bueno, eso no se sabe cómo es la metodología de reingreso, de reincorporación de estos estudiantes, con qué docentes va a ser, cuál se piensa o se intuye por lo que se viene diciendo que va a ser, además por la resolución del Consejo Federal, que va a ser optativa, que no van a estar obligados los estudiantes a asistir y que en este caso seguirán teniendo sus plazas virtuales. Pero bueno, se trata de este pequeño grupo de chicos que necesitan una revinculación mayor a la que tuvieron virtualmente. Así que, bueno, estaremos esperando eso. Y ya van apareciendo de manera desordenada también. Bueno, el viernes apareció el decreto del gobernador diciendo que se autorizaba a la apertura de las escuelas para la entrega de cuadernillos, que se va a hacer en los primeros 15 días de diciembre, al parecer, porque todavía en las escuelas no tenemos el material. Se trata con cerca de un millón de cuadernillos que tienen que distribuirlos en todas las escuelas. Esto necesita una logística, no solamente para la distribución del material en las escuelas, sino también la distribución de las escuelas de los estudiantes. Así que, bueno, seguramente se estará trabajando fin de este mes, que bueno, esta semana prácticamente, y la semana que viene, en este trabajo de distribuir, ir a buscar y redistribuir los cuadernillos. Así que, bueno, en esto estaremos trabajando, presumo, la semana que viene. Ariel, ¿cómo viste, cómo ves como docente, como directivo de una escuela, esta necesidad de los padres salir a presionar al gobierno para que se hagan los actos de colación de grado? Yo creo, José, que acá hay una cuestión que es fundamental y que no se ha tenido en cuenta. O sea, no solamente con la pandemia, sino diría que en mis 20 años de escuela y mis 30 años de estar asociado y de alguna manera vinculado a las escuelas, en 30 años no se ha tenido en cuenta. Las escuelas necesitan que le bajemos la presión. Si era necesario hacer con un protocolo organizado, porque lo demandaban las familias, lo demandaban los estudiantes, bueno, centrémonos en eso, hagamos una fiesta con poca gente, no digo fiesta, un acto de graduación, con poca gente, con todos los protocolos cuidados, con un tiempo corto, y le sacamos la presión a las escuelas. Ahora vamos a estar con esta presión hasta el mes de abril, prácticamente, porque los chicos de quinto año y sexto en las técnicas van a estar terminando recién el 26 de marzo las clases. Y después hay una cuestión de la realidad, José. Las clases, el ciclo lectivo nunca terminó el último día de clases de diciembre. El ciclo lectivo termina el último día antes del próximo ciclo lectivo. Y si el próximo ciclo lectivo empezaba el 15 de marzo, bueno, el ciclo lectivo este termina el 14 de marzo, por decirlo alguna, poniendo alguna fecha más fácil de recordar. Entonces, los chicos que tienen que rendir, que tienen que recuperar el aprendizaje, seguían siendo la escuela después de diciembre. Tenían que rendir, tenían que, en el turno de diciembre, tenían que rendir en el turno de febrero o marzo. O sea que el ciclo lectivo se prolongó siempre, administrativamente, hasta esa fecha. Entonces, estas cuestiones de inventar cosas para no inventar nada, hacer cosas para no hacer nada, solucionar cosas para no solucionar nada, la verdad que estamos cansados. Y lo que aporta es cada vez más dificultad en los procesos administrativos, en la tranquilidad de los docentes. José, hay docentes que tienen 400 estudiantes. Estos docentes tienen que hacer 400 informes detallados de la evolución de cada uno de los chicos. Realmente, creo que quienes deciden no tienen ni idea de lo que es el trabajo de los docentes en la escuela. Así es. Ariel, otra de las preguntas más que importantes que tienen que ver con esto, a pesar de que ustedes, por ser una escuela privada y manejarse de otra manera, por ahí no te tocó, ¿no? ¿Cómo viste este gran tema de la revocación de titularizaciones que dio? Como siempre, hay una ley y vos sabés que en todo partido político, todos los que dejan una comuna, todos los que dejan un lugar antes de irse, dejan algún que otro acomodado, ¿no? Ha sucedido miles y, bueno, no es la ocasión, ¿no? Con estas titularizaciones que se hizo dentro de los seis meses que la ley dicta que no se pueden hacer y que ahora Cantero quiere, junto con la ley, ¿no? Quiere revocarla. Acá también hay dos opiniones. La primera es que esto ya se habló en diciembre del año pasado. Esto significa que si en diciembre del año pasado no lo hicieron y durante todos estos meses, casi un año, prácticamente un año, estuvieron avalando, digamos, pagando sueldos, incrementando la antigüedad de estas personas involucradas, bueno, vamos a decirlo con lenguaje claro, perdieron, o sea, perdieron, están, en todo este tiempo estuvieron avalando esos nombramientos. Entonces, si lo dijeron en diciembre, que era un plazo, no sé si legal, pero por lo menos un plazo lógico, decir, bueno, vamos a revocar estos nombramientos. ¿Por qué esperaron casi un año para efectivizar esta revocación de los nombramientos? Entonces, hay un montón de cuestiones, José, como dijimos el otro día también, en la cuestión del boleto escolar, educativo, son inoportunas, son sacadas fuera de contexto, aportan cada vez más confusión, tensionan a la escuela, tensionan a los actores que trabajan en la escuela, y esto hace un malestar, un mal humor, cuando lo que necesitamos es tranquilidad, armonía, poder trabajar con la empatía, hay un montón de cuestiones que tenemos que poner en juego ahora, y que estas tensiones inoportunas, fuera de término, fuera de lugar, hacen que todo se dificulte, se embrolle. Realmente yo, creo que lo dije otra vez, yo no logro tener el nivel de pensamiento de quienes toman decisiones, yo no lo logro, no sé, no estoy, con esto quiero decir, si los nombramientos eran ilegales, por decirlo de alguna manera, porque la ley ya existía, bueno, entonces lo hubiéramos hecho en el momento. Claro, te entiendo, Ariel. Bueno, simplemente quería, sé que a vos no te toca, pero en otros lugares sí. No, pero sí, José, porque dentro de eso estaban muchos nombramientos que tenían que ver con ESI, con algunos programas provinciales que estaban relacionados con la escuela privada, RCP, creo, bueno, escuelas de orquestas, bueno, había un montón de... se trata de cerca de 800 nombramientos, ahora están diciendo... Ahora dicen que son 500. Sí, en el principio decían entre 800 y 900, ahora son 500. Y al principio, si nos remitimos a las primeras notas de prensa, creo que estaban hablando de más de mil. Así que bueno, este... Van a ser días al final. Al final no va a ser ninguno, porque ya, como digo, estuvieron autorizando todo esto. Claro, pagándole sueldo y todo eso. Exacto, si es así, yo también estoy en este sentido, estoy hablando... Yo no creo que no hayan pagado los sueldos cuando los nombramientos estaban revisados, así que estimo que han pagado sueldos y han, de alguna manera, avalado estos nombramientos durante todo este año. Muy bien, Ariel. Ariel, como siempre, es un placer, me quedaría horas hablando contigo, aparte porque tocamos los temas que a mí me interesan, ¿no? Uno se jubila pero no deja de pensar y aparte rodeado en la familia, en la casa también con docentes, hace de que sigamos atento y te imaginas que las clases por Zoom y todo eso, las he vivido, cállate que estoy dando clase desde casa, ¿no? Me imagino. Sí, y no tenemos, todavía José, más allá de la prensa, de lo que comuniquen, no tenemos un horizonte cierto de la vuelta a la presencialidad, así sea con una parte o la totalidad de los chicos, todavía no están en el horizonte. Bueno, yo justamente recién leía uno de los titulares de Trota, Trota expresó que proyectan un regreso masivo en las aulas en 2021. Sí. Titular nada más, ¿eh? Sí. Pero bueno, eso ya lo escuchamos varias veces, me parece. Sí, sí, decían en agosto. Exacto. Y en algunos casos, José, los protocolos son incumplibles. ¡Claro! Entonces, también es cuestión de analizar algunas otras cuestiones y también, o sea, trabajar científicamente sobre esto. Ahora están diciendo, por ejemplo, que las superficies no contagien, lo que significa que hay un montón de cuestiones que tenemos que rever. Así es. Y después, José, y con esto cierro para agregar algo, que en un regreso a clase significa también una inversión muy grande para las escuelas en lo que tiene que ver con la provisión permanente de los elementos de limpieza, de desinfección. Todo esto es una provisión que tiene que ser permanente. Yo no puedo cerrar la escuela porque no tengo más alcohol en gel o alcohol al 60%. Entonces, o toallitas de papel. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a implementar esta arquitectura para volver a clases. Entonces, estas cuestiones que uno por ahí no las está pensando en este momento, en la práctica son las primeras que van a aparecer. Ariel, abrazo gigante, nos pondremos de acuerdo, pero me encantaría un cierre. Cuando quiera, cuando quiera, José. Nos ponemos de acuerdo. Mande la invitación e iremos. Bueno, vamos a ver quién se encarga de recopilar todo ese dato, todos los datos que tenemos, porque no son pocos. Mes a mes, entre 3, 4, ahora lo he dejado un poquitito de lado, pero porque la gran cantidad de casos que se estaban dando en la zona, como siempre. Estuvimos siguiendo el primer caso, el primer fallecido, en cada uno de los lugares, y no solamente para acá también, sino que para todos los medios. Abrazo gigante y cuídese, amigo. Muchas gracias, José. Abrazo para toda la región. Abrazo, hasta luego, hasta luego. Muy bien, ha sido Ariel Alberto Rotondo.